¿Cuál es la maja para el palo que voy? ¿La maja al sur, por lo que? ¿De pindoso de? ¡Mantazo! ¡Ajajaja, de pindoso! ¡Para de no pensar, no creo que acceder a la tiga más! ¡Déna, te voy a girar! ¡Señor, ¿o va a tener? ¡Girar! ¡Yokilaste, mayor! ¡Dá, gori! ¡Ada, más adelante en la banca, dace! ¡Dá, gori, dame a banca! ¡Déna, maja al botal, por lo que! ¿Se siente? ¡Botal! ¿Se dice botal, qué se dice? ¡Bot! ¿Cómo se dice? ¡Ah! ¿Qué es lo que se dice? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.